Rosa, enhorabuena. Muchas gracias. Muchas felicidades por haber ganado, te lo merecías. Bueno, creo que nos lo merecíamos las cuatro que hemos... Creo que nos lo merecíamos las cuatro que hemos llegado a la final y es verdad que solo hay un premio, pero creo que las cuatro hemos sido ganadoras. Te hemos visto ahora ya besarte con Amador, ¿verdad? Todos estos rumores, nada, ¿no? De Montalvo, una amistad solo, ¿verdad? Pero bueno, por favor, es que me parece que quieren sacar de donde no hay. Es que me parece ridículo, porque lo que se da es lo que se ve, pero es que son muchísimas horas conviviendo con personas. Entonces, acaso, momentos, ¿qué pasa? Cuando se fue Tatiana la primera semana, yo me derrumbé, porque me dio mucha pena y yo no estoy enamorada de Tatiana. Y cuando se fue José, que fueron siete semanas, pues para mí fue también una cosa muy gorda. Pero ¿qué pasa? Que la gente no podemos tener sentimientos. ¿Por qué una llora y ya está enamorada de alguien? Es que me parece tan ridículo, de verdad. Estoy enamorada de mi marido, estoy loca con mis hijos y es lo que me importa. Y ya has superado ese pequeño disputa que habéis tenido en plató ahí con Amador, ya nada, ¿no? Nada. Vale, muchas gracias, Rosa. Enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.